Muy bien, pues ya a alguien de ustedes ya le puso igual el usar bien el equipo de protección personal, el tomar temperatura que ya es algo obligatorio y constante, y como decíamos desinfectar o sanitizar la conducta. También nada más como comentario, la palabra sanitizar realmente viene de una palabra inglesa que no existe en el diccionario de español, pero el lenguaje mexicano derivado del coronavirus, de esta pandemia, la mayoría de gente usa este lenguaje, y entonces de un lenguaje inglés que viene la palabra sanitizar, se deriva lo que hoy conocemos en México como desinfección o limpiar o tener algún tipo de conducta así. Y también le vamos a dar lectura a una pregunta que nos hace Salvador, nuestro amigo ahí, el contador Salvador, que sabe que siempre pregunta mucho, dice, si mi empresa tiene más de 100 trabajadores, y de acuerdo a la ley en el artículo 504, fracción segunda, mi obligación es tener una clínica o instalar una enfermería en mi centro de trabajo, con esto cumplo el manual de primeros auxilios, o forzosamente tengo que hacer el procedimiento de que en caso de un accidente. Bueno, primero, ya al tener la obligación de ese artículo, Salvador, sí es obligatorio que tengamos la parte de enfermería, y se entiende que en enfermería tienen que desarrollar su propio manual. Ellos son los que están obligados a hacer el manual de primeros auxilios, o primeros responsables, o primeros respondientes, como se conoce en México. También menciona, si mi reglamento de trabajo ya indica el procedimiento que se debe de seguir en caso de un accidente, ya no lo haría. Acuérdate que tu reglamento interno, tú estás haciendo las condiciones generales, más, no las condiciones individuales y de procedimiento. Te pongo un ejemplo, es como si tú dijeras, mi manual de inducción, ya mencioné que debo de hacer un manual de organización, ya mencioné que debo de hacer un manual psicosocial, no quiera decir que ya no lo hagas, lo mencionaste de término general, que es lo más correcto. Y lo más extraordinariamente correcto es que cada departamento, haga su propio manual de puestos y funciones y su manual de procedimiento. Es decir, si tú tienes un área de informática, pues va a ser un manual del usuario de procedimiento, de cómo funciona tu software que estás usando. Si tienes una producción, debes de hacer un manual de producción para que la gente conozca cómo lo va a hacer. Que no divulgue la fórmula es muy diferente. Entonces, sí, Salvador, aunque tu reglamento interno dice que deberás de hacer un manual, pues precisamente el departamento de enfermería o quien tú designes hará un manual de primeros auxilios. ¿Sale? Entonces, yo sí te sugiero que en apego a lo que dice el artículo 504 de la Ley Federal del Trabajo, que rebasas más de 100 trabajadores, que es obligado tener un área de enfermería, cumples el aspecto, digamos, administrativo de tener tu área de enfermería, pero no cumples el aspecto de organización en diseñar tu manual de enfermería. Entonces, yo sí les invito a que hagan esos manuales, ya que en apego a la norma de primeros auxilios, a la norma oficial, estamos obligados a desarrollar un manual para demostrar que sí estamos llevando a cabo esta situación. Espero que haya quedado entendido este estimado Salvador. También, por aquí tengo una pregunta que nos hace una persona, omito el nombre o el apellido, nada más se llama Lisbeth, nos hace un comentario muy acertado y de verdad, de verdad, sanamente lo digo y comparto la misma experiencia que Lisbeth. Existe allá afuera en el mercado gente que está vendiendo tres manuales llamado manual de inducción, manual de organización y manual de prevención de lavado de dinero por 200 pesos. Entonces, imagínense, yo no sé si esa persona está tomando este diplomado o se lo fusiló o no tiene ética profesional, pero un manual en 200 pesos, si ustedes dividen 300, tres manuales en 200, sale como 80 pesos cada manual. Y entonces, esa persona, si carece de economía y lo está haciendo para vender, pues digo, qué falta de profesionalismo. De verdad, sanamente, no digo los nombres, me hizo favor de enviarme unas capturas y lo omito porque aquí somos muy profesionales, ustedes son muy profesionales y entonces, yo les he dicho, vendan su servicio, hagan el chaleco a su medida, pero imagínense que yo ahorita les diga, pues todo el diplomado, todo lo que pagaron, el desarrollarlo, para que por necesidad lo vendan ustedes en 80 pesos, me suena muy incongruente. Sale entonces, pasamos ese dato, ustedes vendan un servicio más profesional, para eso precisamente, se han quemado las pestañas y han hecho ustedes a llegarse, que hoy tiene que cambiar la mentalidad de tomar cursos en línea, que deben de tener ahorita otras conductas, que tenemos que cambiar a cotizar servicios profesionales, es muy correcto, pero tampoco vamos a malbaratar a 80 pesos un manual. O sea, esa gente significa con todo el profesionalismo que me merece, que nada más copió, pegó y traspasó y lo vendió con tal de recabar dinero. Ustedes no hagan eso de favor y lo comparto muy profesional. ¿Sale? Entonces, les decía, con esto, ustedes tienen que ir cambiando su mentalidad y tenemos que ir viendo todo lo que menciona. Como decía Salvador, si ya tengo más de 100, bueno, pues si estoy obligado a tener mi enfermería, pero igual debo de cumplir con la norma oficial referente a primeros auxilios, lo que me pide la norma, que es generar una guía o un manual, generar bitácoras, cuánta gente va. Yo lo decía, tan solo ahorita que volvimos a caer en varios estados en foco rojo, se derivó de que la gente no cumple las normas de salud, que no cumple la sana distancia, que no cumple las conductas de salud e higiene y entonces brinca de semáforo, tal vez anaranjado a rojo otra vez por cuidar esas conductas. Imagínense que ahorita ustedes llevan un salón de eventos y en ese salón de eventos es de mil gentes y van a meter nada más doscientas como ejemplo. Si no meten un protocolo correcto, entre esas doscientas puede llegar una persona que tenga COVID, que sea sintomática y que los contamine a ustedes. Y entonces, ¿qué pasa? Ese protocolo, ese manual que ustedes no hicieron porque nada más lo mencionaron general, no cumple las reglas de estandarización y al ratito puede llegar una autoridad y les clausura el negocio. Una regla del juego, ejemplo, para un salón de eventos deben de tomar el nombre de la persona, la lista de invitados, tener de preferencia el correo de todos los invitados y el teléfono. Si entre todo eso sale un brote de COVID, ya tienen donde rastrear de donde provino. Pero si no llevamos ese protocolo, esa parte, entonces no vamos a saber quién fue el que contaminó en todo ese grupo. por eso aquí lo que estamos viendo en el manual de esta norma 19 es agregándole todo este tipo de palabras que nos hace falta para complementar las conductas nuevas de esta mitigación de COVID y yo lo decía, es algo que vamos a vivir en 2021 y parte de 2022, entonces vamos a prepararnos a tener todo esto indicando y a algunos no les va a servir conductas, dicen, yo no tengo problemas de riesgos porque no manejo productos flamables, yo no manejo sustancias químicas, bueno, pero te va a servir en una asesoría y precisamente para que no lo vendas en 80 pesos ese manual o 90 pesos, ¿sale? Entonces, cuiden esos detallitos. Deseamos otra también acerca del estudio de contaminantes del medio ambiente laboral que incluye el reconocimiento de la evaluación y el control necesario para prevenir alteraciones de salud expuestos a dichos contaminantes y entonces esta parte que están expuestos a contaminantes tengo que cuidar qué tipo de contaminantes son los que me afectan a mí en un momento dado o qué estoy aplicando en todo ese tipo de indicativos y aquí estoy poniendo como ejemplo algunos que manejan plomo, monóxido, cloro, cromo y etc en donde yo tengo que aprender que la persona que se encarga de revisar como un médico tiene que cuidar las conductas de, como dice ahí, que tiene que cuidar las conductas para checar la conducta respiratoria y ahorita es parte de usar el cubrebocas de manera correcta de medir la temperatura para que no caigamos en problema, ¿sí? ya el detalle es más grande cuando yo no cuido bien todo esto y meto trabajadores al centro de trabajo sin que haya cuidado o vigilado la conducta, ¿sí? Por eso es importante que aquí y otra vez nos manda una norma que es la número 10 que se refiere a todas las pruebas que se hacen en un laboratorio de sustancias químicas peligrosas, pues si yo mando el producto que yo hago en la empresa o un ejemplo, la empresa se dedica a fundir y entonces al fundir usan lo que conocemos como chatarra, como fierro para que cumpla las conductas de salud, las conductas de no generar un problema o un accidente de trabajo, hago mi manual de la norma 10 donde igual voy a indicar que el comité tendrá la obligación de revisar que todo el personal que trabaja en la empresa tendrá que hacerse forzosamente un estudio en laboratorio para medir los grados de plomo que tiene o el nivel de plomo que tiene en su cuerpo o en su sangre y entonces la norma 10 me obliga a cumplir esa parte que de alguna manera yo estoy cuidando en todos los trabajadores si usted trabaja en oficina pues no va a tener problemas de plomo puede tener problemas tal vez por los que fuman tener problemas por la gente que contamina que no usa cubrebocas y que al momento que habla puede una saliva alcanzar hasta 7 metros que es un estudio que están haciendo aquí en la UNAM en donde se está midiendo si yo no llevo un cubrebocas que es lo que está pasando con esa persona y entonces aquí es parte de lo que yo tengo que estar cuidando checar las conductas de esta norma 10 que todo forma de la norma 19 no se les olvide si tengo que cuidar este procedimiento tengo que analizar lo que de alguna manera el contaminante me está afectando y para la norma 19 voy a indicar esa partecita donde estoy obligado a generar un manual a reconocer toda la parte del centro de trabajo y sobre todo también con la norma 18 me obliga a llevar esas dichosas bitácoras entonces vean como viene el derrame o el árbol genealógico en el sentido de la norma 19 todas las normas que implica usar esta dichosa norma 19 tengo que ambientarme a ese tipo de conductas por eso me dice que dentro de todo lo que yo presente en una bitácora debo de identificar los contaminantes debo de identificar las propiedades de esos contaminantes debo de ver las conductas o vías en que ingresó ese contaminante hacia la persona como puede ser respiratoria puede ser en la piel puede ser en los ojos entonces yo tengo que checar esa forma y también el tiempo y frecuencia de exposición en que está el trabajador si esto lo llevara un poquito hacia una oficina pues estamos expuestos a trabajar ocho horas viendo la computadora todo el día que va a pasar que podemos tener un defecto visual en donde efectivamente nuestros ojos o el iris empieza a dañar quieren hacer una prueba háganla un día cerrando un ojo unos 10 15 segundos y al momento de que lo abran si ven que sus ojos sacan miles de puntitos negros quiere decir que ustedes su retina ya se está dañando háganlo con los dos ojos y van a ver a la gente que le bote esos puntos cuando ustedes cierran los ojos 20 segundos abran los ojos y si el ojo lo ven con muchos puntitos quiere decir que están dañados de la vista y entonces o nos operamos o nos ponemos lentes ya más especiales así pasa en esta norma con esos contaminantes por eso hay que investigar de donde viene y como viene ahorita vemos el caso de la dichosa pandemia de donde proviene el virus al principio se decía que no aguantaba más de dos horas en el calor y tantas cosas y hoy con unos estudios dicen que hasta en una mosca o en un mosquito puede traer COVID o también una conducta suena muy raro pero así lo estamos haciendo que nos dicen las formas cuando tú estornudes usa tu hombro tu codo y hazle así ¿no? y entonces ¿cómo nos pide que saludemos a la gente? que la saludemos así pues entonces en la misma ropa puede ir parte del COVID esas conductas son las que tenemos que prevenir precisamente por eso ustedes deben de implementar algo porque en el mundo no hay una regla que me diga tú no te vas a contaminar esto lo único que nos dice es quédate en casa procura convivir con la misma gente procura ahí sí quítate el cubrebocas y entonces tenemos que cuidar esa forma por eso aquí con esta norma 18 que nos obliga a medir esos riesgos tengo que checar las conductas de salud y entonces ustedes en su protocolo van a implementar cosas aquí yo les puse el grado de efecto a la salud grado de exposición o el número de trabajadores se supone que ustedes pues ya conocen cuánta gente está trabajando en su empresa qué es lo que están haciendo y entonces están ustedes este están ustedes viendo el análisis de toda la información y otra vez si se percatan esa tablita dice para determinar el grado de afecto a la salud debo de consultar la tabla siguiente y viene del 1 al 4 y entonces afecto a la salud en el nivel cero dice efectos leves reversibles o sin efectos conocidos y otra vez si manejamos cosas donde la relación vamos a decirlo una relación ambiental existen conejos ratas viene un nivel donde vamos a medir las conductas y entonces dice ahí si hay una rata pues es medir mayor que 5 mil miligramos o 5 kilos si hay conejos si hay rata podemos infectarnos de manera respiratoria si me voy a la conducta del COVID el origen se entiende que muchos nos vendieron la idea que venía del murciélago ¿no? ya cuando lean por ahí un artículo pues van a ver de dónde proviene y entonces ¿qué es lo que pasa? cuando se hacen estudios y si donde nos movemos no han pasado a fumigar su área de trabajo no han fumigado las coladeras pues puede existir ratas y entonces esas ratas nos provocan o hacen un efecto fecal nos provoca una enfermedad respiratoria y entonces al paso del tiempo podemos tener esa enfermedad respiratoria por eso aquí este es un ejemplo de una tabla digo ustedes lo pueden dejar ahí ya si hacen un estudio más especial bueno pues ahora sí que van a cuidar ese grado de salud también el grado de exposición potencial de acuerdo a la tabla siguiente y otra vez no exposición con sustancia química el rango que voy a cuidar de limpieza en esa protección exposición ambiental debo de cuidar esa fórmula a través de la sustancia y entonces debo de cuidar que otra vez me remite a la norma 10 y la norma 18 a cuidar las conductas del límite máximo permisible de exposición ¿sale? acuérdense que aquí la fórmula viene en lenguajes rango de LMP ¿qué es LMP? pues es el límite máximo permisible de exposición o el centro de medida ambiental laboral el CMA en donde van a ir conociendo ustedes este indicativo digo lo van a desarrollar con gente con gente que ya tenga más nociones referente a un químico farmacéutico a un ingeniero civil que tenga nociones para ir cuidando la conducta de salud ¿sí? tenemos que hacer la evaluación precisamente de acuerdo a la norma y la norma 10 aplicar todo lo siguiente otra vez definir el número de trabajadores a muestreo seleccionar el método analítico seleccionar el tipo de muestreo si se percatan es algo que hablábamos de la norma 35 donde viene un tipo de cuestionario aquí lo mismo van a desarrollar ustedes cuestionarios para que miran el grado del MLMPE ¿sí? y entonces ¿cuántos trabajadores traen la conducta? donde ahí yo les puse un ejemplo de número de trabajadores de muestreo dice número de trabajadores en el grupo de exposición homogénea número de trabajadores a muestrear cuántos están haciendo ustedes ¿sí? más del 50 menos del 50 esta tablita pues ustedes la pueden la pueden mover lo que sí nos dice el rango que de preferencia si yo tengo 10 trabajadores lo más correcto es que a los 10 les haga la exposición o les haga la evaluación ya si tengo más de 10 ya va la conducta de manejar ustedes un porcentaje si tengo más de 50 pues me pide aquí un ejemplo 22 si tengo 100 pues me va a pedir 40 estamos hablando ya de porcentajes donde lo vamos a hacer y entonces nos maneja ahí un ejemplo el método analítico pues igual ¿qué pasa con ese movimiento analítico? ustedes desarrollan sus preguntas así como hicieron el manual de reapertura de COVID ¿se acuerdan que veíamos micro pequeña y venían preguntas esenciales y no esenciales mediana esencial no esencial grande mediana este grande esencial no esencial bueno pues aquí va a pasar lo mismo ustedes indican su procedimiento o procedimientos que de alguna manera nos ayuden a corregir ya sea muestreo ya sea cuestionario ya sea lluvia de ideas ya sea parte de un cuestionario pericial que pueden tener ustedes o conseguir y entonces ¿qué es lo que pasa? una tabla nada más de exposición cuando hacen muestras a tipos de personas dice una muestra continua para el periodo completo muestras consecutivas en el periodo completo o muestras consecutivas en periodo parcial ¿cuántas muestras hicieron? si fueron a tres personas ¿qué resultado le dieron en la jornada de ocho horas? entonces esto que ven aquí ustedes es la jornada de ocho horas en donde le hicieron muestreo si hablamos un ejemplo ustedes donde laboran o hay personal que labora resulta que a lo mejor están expuestos a sustancias químicas y se me ocurre gasolina y entonces en gasolina debo de hacer un muestreo para matar la norma 18 que es hacer el seguimiento a las preguntas la norma 19 que es cumplir la norma de seguridad y higiene y la norma 35 de problemas psicosociales y la norma 30 de normas de salud esas cuatro normas pueden estar en una sola persona al mismo día ¿en qué sentido? ustedes puse el ejemplo de manejar solvente y gasolina el trabajador entra y es un despachador de gasolina le hago una prueba y entra a las seis de la mañana le hago una a las ocho donde le puse cómo te sientes no sientes mareos usas tu equipo de protección usas tu careta usas tu cubrebocas sí, sí, sí sientes presión de trabajo no entonces estoy matando la norma 35 puesto que no me contestó que no se presiona estoy matando la norma 30 de salud porque usa cubrebocas estoy matando la norma 18 porque me dice y le estoy haciendo el cuestionario y me está respondiendo positivo y la norma 19 porque ese cuestionario que yo le di se lo pasé a la norma o a la comisión de seguridad y higiene donde demostré que les estoy haciendo las bitácoras para que vean que el trabajador no se enfermó y entonces ¿qué dice? se lo hice a las ocho se lo hice a las once se lo hice a las dos porque a las tres sale y lo hago durante una semana y demuestro que el trabajador no tiene ningún problema con eso entonces aquí con esa tabla yo estoy llevando mi indicativo y estoy conociendo las conductas ya posteriormente pues la gente que tiene más experiencia determina su fórmula si es necesario que corrijan el MLMPL en su fórmula en su vida práctica y entonces aquí ya va una fórmula que se hace por día que está sobre las ocho horas y que está sobre las veinticuatro horas divididas por su jornada de trabajo ¿sí? y ustedes van a poner en ese dato la información que requiere en una encuesta o en una dinámica donde ya le van a decir cuánto están trabajando en las personas ¿sale? entonces ¿cuántas horas por día para que les dé el factor de ocho y trabaja seis horas pues ocho entre seis les va a dar el factor y también veinticuatro menos las horas trabajadas divididas entre dieciséis les da cuánto tendrían que tener ¿sale? y entonces ya eso ustedes digamos en vida profesional lo van a hacer para ver si cumple la gente ese indicativo ¿qué pasa si esto lo analizamos y aquí ustedes analizan sus espacios en vida real? una evaluación de mezclas de sustancias si es que las tuvieran dice es común que en un espacio los trabajadores estén expuestos a más de una sustancia química que afecta el mismo órgano o sistema por tal es necesario que vigiles si es el caso en que el LP considere el efecto combinado de dichas sustancias efecto considerado como aditivo cuya suma no debe de ser mayor a uno recuerden que en el caso que veíamos decíamos no debe de rebasar a uno ¿sale? y entonces decíamos C es la medida de concentración de contaminantes del medio ambiente laboral y el subíndice de la correlación con todos estos del LMP menos PPE y aquí hay un ejemplo en un ambiente de trabajo se encontró que el aire contiene 400 ppm de acetona y entre esos tengo que desarrollar mi fórmula LMP menos PPE que son 1000 de ppm donde tiene 150 ppm de acetato de sec butilo que son fórmulas y entonces voy a tener LMP PP 200 y 100 de metil que va la fórmula sobre 200 si yo desarrollara mi fórmula dije que existían 400 de acuerdo a lo que tengo aquí arriba C1 o C2 o C3 C4 a la CN indicando en la parte proporcional de subíndice 1, 2, 3 y así aquí la desarrollo en este ejemplo pongo 400 que hay de contaminante en el ambiente entre 1000 de los cuales dice hay 150 de subtítulo de sub butilio en medio de 200 ppm pues voy a dividir 150 de 200 y 100 de 200 porque se investigó y el estudio votó esto hago un desarrollo y entonces que va a pasar punto 40 que fue 400 entre 1000 150 entre 200 100 entre 200 cuando despejo mi fórmula me da punto 4 punto 75 punto 5 al momento que yo saco la sumatoria me da 1.5 y ese punto 1.5 es mayor que 1 por lo tanto quiere decir que yo tengo que corregir esa zona donde el trabajador está expuesto a mover contaminantes químicos quiere decir que en ese ambiente que encuentran las partículas de mayores a 400 y dentro de estas partículas hay de alguna manera de lo que es acetato de sec butilio o metil etil cetona cuando hacen el estudio y al momento que lo hago en mi fórmula rebasó de 1 quiere decir que ahí es donde tengo que poner mucha atención en mi empresa no estoy llevando las medidas de alguna manera de salud en mi empresa y entonces tengo que meter una campaña para que el dueño el patrón entienda que estoy metiendo mucho contaminante en el ambiente del almaceno en el ambiente de zona de trabajo entonces yo tengo que analizar qué es lo que pasa en ustedes a mí me gustaría que entonces como decíamos vamos a cuidar las conductas de toda esta circunstancia para determinar qué está pasando con mi empresa cuánto tengo de alguna manera cuidar el procedimiento de la Secretaría del Trabajo checar esta conducta de evaluar el MMP en mi empresa si ustedes se percatan esa norma tanto la 10 como la 18 me dice que debo de hacer muestreo imagínense que ahorita ustedes si les cae la Secretaría del Trabajo pues por lógica siempre van a buscar un administrador o un contador o alguien que esté oficina que le dé solución a estas cosas y entonces ¿qué va a pasar? usted está en oficina pues al estar en oficina no va a conocer este tipo de detalles más sin en cambio si yo ahorita me acerco con un ingeniero o alguien que va a encargarse de la norma 19 que va a ser el del Comité de Seguridad de Higiene me ayuda a desarrollar esta fórmula entonces voy a saber si mi empresa rebasa del 1% por eso es importante que aquí ustedes se hagan acercar de un ingeniero de un químico y que le hablemos oye en mi empresa ¿existen contaminantes químicos? sí ¿cuáles son? y entonces desarrollan esta fórmula ¿sale? por eso sí es necesario que ustedes los analicen ¿va? también dice con qué frecuencia debo de realizar el muestreo yo les decía lo que dice la norma es que debe ser cuando menos una vez al año cuando menos debo de realizar